Autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil en Zacatecas destacaron la conformación del Comité de Abasto de Emergencia como una herramienta para poder actuar de manera inmediata en caso de presentarse algún tipo de contingencia. Las autoridades indicaron que el principal riesgo que corren algunas zonas del Estado de Zacatecas son las inundaciones. ¿Cuáles serían algunas de las catástrofes más pobres que pudiesen ocurrir en la entidad de Zacatecas? Bueno, pues es el fenómeno natural ocasionado por el hidrometeorológico y viene siendo por la lluvia, viene siendo por inundaciones, ese es el objetivo principal para nosotros. Bueno, hay una coordinación con todas las instancias, con los tres órdenes de gobierno para el abastecimiento de insumos, esto en caso de alguna contingencia o desastre. Previo a la temporada de lluvia nos reunimos con varias instancias, principalmente federales, estatales y municipales y en sí el Consejo Estatal. Con imágenes de Oscar Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.